¿Qué es la tendencia colectiva? En la reunión anterior observamos justamente que a lo largo de nuestra historia la tendencia colectiva ha sido la de separar dos modos de vincular. Quiero decir, significar, dar significado es relacional, ¿verdad? De pronto se establecen conexiones de cierta manera que aparece un significado nuevo. Sentir es relacional, ¿verdad? Es un registro que circula información y ese modo de circular la información decimos que sentimos. El otro modo de circular la información, el otro modo de relacionar, decimos que pensamos. ¿Vamos bien? Son dos modos de conectar distintos. Son dos sistemas conectores. Entonces podemos decir, uno tiene la tendencia de distanciarse de aquello con lo cual se conecta y de establecer conexiones externas, ¿verdad? El otro tiene la tendencia de imbricarse con lo que se conecta. Digo, el sentir. El sentir es imbricarnos en la conexión. El significar, en principio, es distanciarnos. Conectamos distanciados. ¿Estamos bien? Bueno, voy a decir, esto es curioso. Dos sistemas riquísimos de conectar no se conectan entre sí. Digamos, ¿por qué no aprendemos a conectar los dos sistemas de conexión? Decíamos, porque en principio el sentir que es registrar información que nos imbrica tiende a ser cortito. Porque apenas sentimos mucha información que nos imbrica, nos abruma y algo corta el proceso. Entonces, nos sentimos abierto. Digo, nos es muy costoso imbricarnos con muchísima información. Lo que más sentimos es justamente, ¿dónde sentimos? Cuando llega información que nos obliga a cerrarnos, ¿verdad? Si ustedes lo examinan bien, la mayoría de nuestras sensaciones se producen cuando cerramos, cuando reaccionamos a la información. Digamos, las sensaciones que no son de cierre reactivo, sino que son de abrirse y dejar entrar más y más información y seguir siendo imbricado por la información que me perturba, es un ejercicio dificilísimo, ¿verdad? Toda la propuesta del seminario es que ese ejercicio es el más importante. Vuelvo a decirlo, abrirnos a la información que nos perturba cuando nos sentimos imbricados. No cerrarnos. ¿Por qué? Porque por el lado del significado, del pensar, y podemos incluir cualquier información, casi, porque no nos sentimos imbricados. Podemos pensar cualquier cosa. Podemos establecer conexiones que justamente nos desacoplan con lo que conectamos. Y de hecho, evolutivamente, hemos evolucionado así. Pensando por un lado, significando por un lado, y sintiendo por el otro. ¿Por qué? Podríamos caracterizarlo como una dimensión. Como decía la vez pasada, esto es fantástico para crear automóviles e ir al cine. ¿Sí? Puedo sentir cualquier cosa. Total. Total. Digo, total no me imbrica lo que construyo. No me imbrica directamente. Y todo eso que siento es tan lindo porque... ¿Qué importa si miro una cantidad de asesinatos más? Y descuartizamiento no significa nada. Que me encante ver cómo descuartizan gente en el cine. ¿Qué va a significar? Cada vez vemos más películas de vampiros. No tiene ningún significado eso. Me encantan las películas de vampiros. Quiero... ver un vampiro. ¿Qué no significa nada? ¿Verdad? Tan lindo, crepúsculo. Son todos iguales, hay más historias, ¿no es cierto? Y nos encanta verlo. ¿Por qué? ¿Qué me importa? ¿Por qué? ¿Verdad? Y esto, ¿sí? Es evidente que hay muchísimo significado. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto el significado del sentir? Porque el lado que significa, juzga, bueno o malo. Y está diciendo, ah, Caruti dijo que no habría que ver películas de vampiros. Otra cosa sería mirar películas de vampiros dándonos cuenta de qué significa que me encantan los vampiros. ¿Cuál es el deseo narcisista que está implicado en la película de vampiros? ¿Quién se está viendo a quién? Esa es una buena pregunta. Y uno sigue disfrutando de la película. Pero llega más información. Uno no se cerró la información. Esa información puede estar operando profundamente. Ya sabemos que opera, además, cualquier psicólogo nos va a decir, después que viste 40 películas de vampiros, a la noche soñás cualquier cosa. Con tu mamá, generalmente. Pero no tiene nada que ver. Quiere decir nuevamente, toda nuestra manera es, después que hemos sentido, voy a significar lo que sentí. Pero después. Es un proceso que se dilató en el tiempo, se bifurcó. Y por eso decíamos que este sistema bifurcado tiene dos costos. El costo básico es que por más que entienda, no siento lo que entendí. Puedo entender y entender y entender, pero no siento lo que entendí. Entonces, no me imbrica. No me está ocurriendo. Y generalmente cuando uno dice esto, dice, ah, claro, las personas mentales. No, eso es una travesura, es un complot hablar de las personas mentales y corporales. Es un complot de hace 20 años, ¿no es cierto? Que está en juego. Están los mentales, los corporales. Es un estado cuerpomente. Es una sola cosa. Es una sola cosa que tiene predisposición vincular. Ya sabemos que todo corporal se engancha con un mental. Son predisposiciones vinculares. Pero es una misma estructura. La que tenemos que comprender y darnos cuenta esto, de que la excitación propia de la explicación no calma las excitaciones más profundas del cuerpo. La explicación es una excitación. ¿Están aceptando? Pero esa excitación no entra en profundidad a las capas más profundas de nuestro ser. Es una excitación muy veloz, muy rápida que no entra en lo profundo. Digo, no la siento. Y viceversa, el sentir cortito que nos caracteriza siente muy intensamente pero significa para los tomates. Está totalmente disociado del significado. Y decíamos, bueno, hay un punto que todos tenemos la experiencia en que súbitamente se juntan significar y sentir. Y se produce ese shock que llamamos insight. Ese sí es efectivo. Este es un proceso misterioso pero tenemos que investigarlo a fondo. No podemos dejar el insight como antes los ángeles, ahora los insights. este es un proceso complejo. ¿Cómo confluyen de pronto dos canales de información que estaban compartimentados y se produce ese estallido y sabemos que el insight se siente como se siente opera muy profundamente. y si el insight es profundo va a cambiar la excitación. Va a operar sobre el cuerpo. Va a operar sobre lo que nos magnetiza. Creo que esto es un interesante de investigar del insight. el insight cambia nuestra estructura magnética. Es como si fuera un proceso eléctrico que altera nuestro magnetismo. ¿Qué quiere decir con que altera nuestro magnetismo? Es que no solo se desarticulan interpretaciones, ideas, narraciones que teníamos en un insight sino que si es muy profundo va a haber un cambio en el deseo. Por eso hay un cambio en la conducta. Yo quisiera que reflexionemos sobre esto. ¿Cuánto se produce un verdadero cambio en la conducta? Es un hecho grave. ¿Es una decisión? Es una decisión. ¿Es una decisión? A ver, más allá del disparador, cuando cambia el deseo, cuando cambia aquello que nos atrae consciente o inconscientemente, automáticamente nuestra conducta es otra porque nos deja de atraer lo que nos atraía y nos empieza a atraer otra realidad que antes ni la registrábamos. cambió el imán. ¿Puedo pensar un rato en esa dirección? La mente tecnológica ¿qué dice acerca del cambio? Tengo que entender algo, convencerme de lo que entendí, llegar a una conclusión bien clara y a partir de ahora actúo en base a esa conclusión y la podré sostener cuanto más fuerza de voluntad tenga. Hago un plan. El excitado o la excitada entendió. Tenemos una conclusión el excitado llegó a una conclusión y con esa conclusión se propone cambiar su conducta. Bueno, todos sabemos que en principio lo que tiende a suceder es justamente esto. que tarde o temprano me generé un conflicto porque ser coherente con lo que entendí se me hace cada vez más difícil. ¿Verdad? Pero tratemos de tocar que hay todo un software en nosotros poderosísimo que el cambio lo tiene concebido de esa forma. Tengo que entender y proponerme ser coherente con lo que entendí. los cambios que se producen los cambios de ciclos y tales que por ahí llevan un tiempo que no se sabe qué está pasando y la persona sale distinta, transformada. bueno, pero eso justamente la clave está la persona no sabe lo que está pasando. Es como un despejido. Sucedió en otro nivel. Pero si no hubo ni propuesta es cierto. Claro, pero sucedió en otro nivel. Justamente en ese despejido cambió la conducta generalmente porque ya me doy cuenta que no me interesa lo que me interesaba antes y me empieza a magnetizar otra cosa. Cambia de club, ¿no? Claro. Exactamente. Pero, digo, ahí justamente está la diferencia entre los dos procesos. Pero me parece muy importante que vayamos muy a fondo con esto. Porque si no nuestro mantra es entendí pero no puedo. No sé si cantaron esa canción alguna vez. Vuelvo. Te obligás a ser coherente con la idea. Ya sea que la idea es la idea de alguien de cómo hay que hacer las cosas o la idea es la idea que uno se dio cuenta es la idea de uno. No importa de quién es la idea. Pero en ese plano es un tipo de software el que está funcionando. Y ese tipo de software es fantástico para cambiar cosas. si yo quiero remodelar mi casa uso ese software porque es un objeto si quiero arreglar el lavarropas uso esa inteligencia. Construyo hago un dibujo de cómo es eso veo los pasos hago un protocolo y un procedimiento y el objeto cambia es esa inteligencia precisamente es la maravillosa inteligencia es la que construye y cambia objetos es la que cambia cosas es decir la que cambia aquello que quedó recortado que quedó separado aislado recorta y cambia pero cuando aplico esa inteligencia aquello en lo cual estoy profundamente imbricado estoy profundamente entretejido que no estoy afuera sino que esa inteligencia forma parte de lo que quiere ser cambiado ¿se puede ver? ¿si? en la inteligencia tecnológica lo que cambia es diferente a lo cambiado pero en lo psíquico no se puede separar digo si uso la inteligencia tecnológica el cambiador va a cambiar no se puede separar ¿se ve? este es un error epistemológico profundo pero no es un error personal es una limitación evolutiva reforzada por hábitos nos hemos habituado y hablamos en el año anterior de que no solo nos hemos dicho como hacer las cosas ¿si? es decir hemos aprendido a hacer las cosas por instrucciones no por darnos cuenta sino más gravemente o más complejamente nos hemos instruido lo que tenemos que sentir hemos moldeado nuestras sensaciones interactivamente por instrucciones quiero que volvamos a ese punto que hablamos la vez pasada porque es muy relevante si no nos damos cuenta que sentimos por instrucción es muy difícil dilatar el campo de sensaciones ¿por qué me es muy difícil? porque creo que estoy sintiendo eso que aprendí a sentir pero tengo que aprender a dudar de lo que me instruyeron a sentir así como ha sido una revolución en la psiquismo humano en la sociedad humana aprender a dudar de lo que nos enseñaron con el pensamiento y hoy hoy gozamos de una abundante libertad de pensamiento pero esto es lo sospechoso a este tejido la libertad de pensamiento no le es tan complicado la libertad de sensación no es lo complicado la desprogramación sensorial la investigación acerca de sensaciones aparece un enemigo hay que correr por eso no es fácil reprogramar el aparato sensorial reprogramar el aparato significador es mucho más fácil que el sensorial porque hay que ir mucho más profundo hay que ir a nuestra naturaleza biológica hay que meternos con nuestra naturaleza social evolutiva y con nuestra naturaleza biológica que organiza nuestras sensaciones más básicas nos hace sentir odio afecto rechazo mecánicamente es igual que que los chicos que no les gusta el brócoli es es un programa ¿si? un morado que un nenito de tres años coma brócoli ¿verdad? lo va a rechazar después lo conocemos a los 30 y vive y así miles de cosas ¿verdad? ¿si? pero estos imprinting sensoriales son muy complejos de desarticular es realmente un trabajo serio digo meternos con el cuestionamiento de nuestros procesos sensoriales es una tarea muy seria porque hay que cuestionar primero nuestros patrones de pertenencia es decir los patrones que nos hacen sentir a todos lo mismo eso se va preguntando suponete que se va instalando el estado de apertura de conciencia ¿no? porque a mí eso era lo que dijiste la apertura que percibí por los dos ministerios del cerebro al mismo tiempo una palabra sensible una palabra conectada y etc si si ese estado de insight empieza a ser parte ¿qué pasa con la pretenencia? apenas digo que pasa con la pretenencia activó una alarma ¿verdad? entonces eso es conocer al bicho por más que tenga ascendente en acuario tengo que cuidarme de esas frases pero digo ¿a quién le preocupa? al mamífero tengo que aceptar que soy un mamífero y que lo que está evolucionando es un mamífero ¿todo eso también tiene que cambiar? tiene que a ver ¿qué sería cambiar? ahí volvemos tiene que cambiar apareció otra vez no, no entonces no digo sí, sí, sí espontáneamente el lenguaje nos lleva allá pero este es un buen insight espontáneamente el lenguaje nos lleva tiene que cambiar ¿sí? y si digo va a cambiar cambiar digamos más allá de las palabras o sea lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos que desarrollar un arte de las palabras en el que la literalidad de las palabras tenemos que saber jugar mejor con ellas ¿sí? ¿qué tipo de patrón es que ya está? es una palabra no enamorado de las palabras pero cuanto más enamorado de las palabras soy más tengo preferencias por palabras no sé si miren y apenas escucho cierta palabra que no está usada como mi amor dice se activa toda una cadena de acción y reacción ¿verdad? una batalla ha habido cruzadas por una palabra las guerras de la religión en gran medida han sido por un par de palabras miles de cadáveres por el amor a una palabra y no el significado profundo de lo que ese ser quiso decir cuando dijo eso pero eso ¿qué sería? sería una demora en la reacción un dejarse penetrar un dejarse penetrar que para eso hay que modular la excitación ¿por qué? porque escuché pertenencia y ya salgo se puso a favor y otro lado se puso en contra no sé si vieron uno dice pertenencia y dentro de ustedes hay dos bandos pero entre cada uno hay dos bandos automáticamente se armó el caduceo el caduceo en su fase antagónica ¿es mucho más rápido el pensamiento que lo que siento o me parece a mí habitualmente que lo que siento o me parece a mí muchas veces más el sentir y aprender o me siento que entender algo recientemente yo lo que propondría como hipótesis es que nos hemos entrenado a pensar cada vez más rápido y las escuelas de sentir no las conozco pero uno siente siente me condeno claro siente que siente yo siento esto yo siento esto pero a ver ¿qué estoy sintiendo? bueno justamente tenemos uno de las digamos el psicoanálisis ha sido en occidente el primer lugar donde se investiga esto en serio ¿sí? en otras civilizaciones cualquier proceso de comprensión humana profunda llevó a investigar ¿qué sentís? ¿se ve? ahora ¿qué te diría un psicoanalista? siento odio por tal persona ¿te toma el odio así nomás o te te lleva a explorar ese sentimiento esa sensación? te la lleva a abrir claro definame ¿qué quieres decir? abramos eso ¿sí? no además está la la transferencia claro sí, sí por supuesto pero quiero decir nosotros los occidentales reciencito estamos empezando a ver cómo investigamos algunas sensaciones ¿sí? ¿se ve? recién estamos empezando pero hay grandes tradiciones de investigación muy seria sobre las sensaciones y un occidental se tiene que tomar en serio de que nuestras sensaciones son reactivas lentas y muy defensivas y muy ligadas a lo que nos afecta digamos muy ligadas al yo sí o o o a su opuesto digamos justamente nos cuesta muchísimo ¿qué cosa? ¿cuándo es? el aprendizaje de sensaciones ambivalencia ¿no es cierto? cuando encontramos esa esa capa geológica psíquica que es la ambivalencia ahí estamos entrenándonos en sensaciones en sensaciones complejas sensaciones que ya están aquí ¿no? ¿por qué hablamos de Occidente y de Oriente? porque te diría te estoy diciendo en otras civilizaciones ha habido tradiciones que han investigado muy a fondo en la sensación no Oriente como un todo pero digamos han florecido hay mucha experiencia sobre investigar la sensación que se ha cristalizado en gran medida pero allí hay mucho y para nosotros los occidentales tenemos una tendencia a ser corporalistas pero no querer investigar las sensaciones no sé no sé si les pasa eso porque queremos sentir sin la cabeza es otro tema eso es sentir sin el super yo eso es lo que nos gusta a los occidentales estamos en esa fase psíquica sintamos mucho sin super yo pero no investiguemos la complejidad de las sensaciones y aprendamos a ver cómo aparece el significado de la sensación en el presente que esto es decíamos el insight es una casualidad o podemos suponer que hay un nivel de la realidad en el que todo está entretejido y en ese nivel entretejido está en lo que llamamos insight quiero decir en captaciones velocísimas y conmovedoras de información que tienen un alto poder de transformación sobre todo tienen un alto poder de desmagnetización o de remagnetización claro vamos a decir hipótesis vamos a hacer estado de insight donde confluyen donde está entretejido y no hay separación hay una inteligencia que está en el sentido que vibra ¿verdad? es vibración no es significado por un lado sensación por el otro y acá abajo estamos en esta división en principio nosotros cada tanto hay un testillo de esta dimensión es como un rayo se produjo una conexión o podemos decir se produjo una conexión o se interrumpió una desconexión yo me inclino a pensar que se interrumpió una desconexión se abrió una membrana por alguna razón que no sabemos y quizás no sea tan importante saber por qué pero sí crear espacios para que eso se produzca por alguna razón que no sabemos se dilató la burbuja defensiva y entró una información perturbadora una información nueva que no estaba en el sistema que no era ninguno de los argumentos anteriores y de las narraciones anteriores con los cuales teníamos configurado todo el sistema claro por alguna razón no se defendió y esa información que altera todas las historias previas y altera sensaciones y deseos por eso digo es información perturbadora entró entró en la descripción en la descripción Gracias por ver el video